Hola chicas buenas tardes, ahora vengo a hacerles este, como hice este diseño de uñas, ahí está, como ustedes saben octubre es el mes rosa, es para hacer conciencia acerca del cáncer de seno, así que chicas a autoexplorarse y si ven alguna cosita rara, acudan inmediatamente al doctor, comencemos con el tutorial. Empecé aplicando una capa de este esmalte, este tiene ajo, entonces lo estoy usando para que me ayude a fortalecer mis uñas y hacer que crezcan, después apliqué dos capas de este esmalte de Milani, es el blanco y ahí está el nombre, dos capas y después apliqué una capa de esmalte de secado rápido, este se llama Oso Wet, lo encuentran en Salis y voy a estar ocupando esta plaquita, este va a ser mi fondo con este esmalte que es el número 16 de Handy, es el Mexique, Mexique, así, entonces voy a estar ocupando este Oh, se me olvidaba, saben que antes de eso déjenme aplicar líquido látex porque si no me va a costa, ok, ya apliqué líquido látex en todas mis uñas, ahora sí voy a proceder a estampar y voy a estar ocupando mi estampador de bondo monster ahí está la imagen y ya simplemente la coloco en la uña y déjense con mi roller para limpiar el estampador vamos a tomar de nuevo la imagen y la vamos a poner en nuestra uña ahora sí, ahí la tienen y de nuevo esto lo vamos a hacer en todas nuestras uñas que no se voy a hacer en todas nuestras uñas Y esta es la última. Y ahí está, así nos quedan, ¿ok? Entonces, pasamos al otro. Así nos quedaron, ¿verdad? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es voy a estar tomando de esta plaquita de Uberchick. Esta es, se llama abecedario. Este, voy a estar tomando letras. Y yo creo que voy a estar tomando este estilo. O este estilo de acá arriba. Y yo creo que voy a estar tomando este estilo de aquí. Y lo voy a estar tomando con el esmalte negro de Handy. Ahí está la imagen. Y ahora simplemente vamos a estar rellenando con rosa o el color que ustedes quieran. La partecita de acá abajo con mucho cuidado. Así. Y con un color carne o un rosita, no sé, el color que ustedes quieran. Vamos a estar rellenando a la muchacha. Ahí está. Dejamos secar. Para eso, yo ya tenía una aquí. Como pueden ver, ahí está. Y vamos a ver que esté seca. Todavía no está muy seca, así que vamos a dejar que seque. Y ahorita regresamos. Ok, en lo que mi sticker se termina de secar, voy a estar aplicando una capa de esmalte de secado rápido para proteger mis uñas. Y ya, eso sería todo en estas cuatro uñas. Ahí está. Así estarían nuestras cuatro uñas. La palabra Hop. Con el background del listoncito rosa. Ok, chicas, disculpen si no grabé cuando me apliqué a la muchacha en mi uña. Pero les voy a explicar. Ya una vez que esta esté seca, lo que hice fue aplicarme la capa de esmalte transparente. Aquí, dejar que estuviera un poco seca. Y luego simplemente tomé el estampador con la imagen. Y lo posicioné en la forma en que yo quería. Puse un poco de presión en el dedo. Y ya hasta que la imagen se transfirió. Y ya por último simplemente agregan otra capa de esmalte para proteger el diseño y hacer que se pegue muy bien a la uña. Y pues bueno, eso sería todo. Y así nos quedaría ya el diseño terminado. Estas cuatro uñas con la palabra Hop. Y esta con la muchacha. Bueno, chicas, espero y les haya gustado este tutorial. No olviden regalarme un like, suscribirse a mi canal y nos vemos hasta la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal!